Y esto es, y esto es, el Summer Party en Cigarso. Vamos a dar un ratito de ambiente. Está aburrido esto. No vengan, no vengan, no vuelvan a venir. Está aburridísimo esto. No vengan, no vengan, no vengan. Está aburridísimo. Está aburridísimo. Está aburridísimo. Está aburridísimo. Está aburridísimo. Está aburridísimo. El Summer Party en Cigarso. Más al rato les hago otro video. ¡Nos vemos! 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 ¡Fuera! ¿Y cómo lo dices? ¡No, no, no, déjame, 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 déjame. No, no, déjame, 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 déjame. Vamos a agradecerles very much less, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! Y nos vemos. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Puede! ¿Cómo dicen? ¡Mucha bravo pa! ¡Mucha bravo pa! ¡Gracias por ver el video! 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 En este momento a la vida, demostrando la sensualidad del Super Friday 2012 ¡Aplausos a María Gabriela! ¡Aplausos a María Gabriela! ¡Aplausos a María Gabriela! ¡Aplausos a María Gabriela!